Hey, ¿cómo están todos? Les saluda Vic Juliado de Los 33. ¿Qué tal amigos? Soy León de Bordanea. Nos estamos viendo este 13 de marzo en el DEN de Vic. Los dos, Víctor Juliado y León de Bordanea. Vamos a tirarnos un concierto desde el DEN de mi casa. Vamos a estar cantando canciones juntos, Víctor Juliado y yo. Instinto las va a cantar Víctor Juliado y Los 33 las voy a estar cantando yo. Y vamos a divertirnos y nos vamos a tomar los drinks, los shots y las vamos a pasar bien con todos ustedes. Y vamos a estar repartiendo unas cuantas sorpresitas ahí. Recuerden conseguir su álbum de Los 33 en vivo y la edición especial 25 aniversario de Ciudad Lagartija. Apoyen al talento nacional. Los esperamos sábado 13 de marzo, 9 de la noche. Prepárense, esto va a ser por YouTube. Nos vemos el 13 de marzo en un live en el DEN de Vic. Chao amigos.